Hola, bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a hacerle el cabo con soga al cuchillo que ya habíamos visto anteriormente Se lo vamos a hacer con estos cordones que encontré Que son de dos colores, los vamos a unir ahí con calor Y con eso vamos a cambiar, tienen un grosor bastante bueno También se lo puede hacer con cuerda gruesa, también fina de esta Bueno, ya verán con que lo hacen Lo primero que vamos a hacer es cubrir el filo para evitar cortarnos Lo hacemos como una vaina de papel, esta tiene cinta por arriba Si lo van a manipular, o sea si van a hacer el movimiento con la mano es ideal Yo lo voy a apretar en una morsa, así que me sirve también para proteger la hoja del cuchillo Bien, vamos a la morsa y les muestro como hacerlo Bueno, acá ya estamos en la morsa Vamos a colocar el cuchillo Vamos a dar una pequeña apretadita Apenas nomás, que queda ahí firme Acá tenemos ya la cuerda unida Y lo que vamos a hacer es Agarrarla del medio Partirla bien al medio Pasarla por aquí Pasarla por arriba Y pasar estos dos Por ahí Acomodar un poco Pasarla por esta última De este tipo de De encabadas y de sogas Hay Un montón En internet Ustedes pueden hacer lo que más les guste ¿Si? Bien, una vez que pasamos por acá abajo Pasamos uno para un lado Por arriba Uno por el otro Cruzamos acá atrás Giramos Vemos que quede bien en el medio ¿Si? Ahora lo muestro de este lado ¿Si? Lo cruzamos así Y acá enfrente Lo torcemos Y Acomodamos estos dos Siempre para arriba Cuando vamos para atrás Bien Siempre vamos a ir acomodando Para que nos quede bien Problijo y parejo Yo tenía pensado hacerlo Con una soga un poquito más gruesa Pero bueno No sé qué pasó con la soga Que tenía preparada Se me perdió Así que usé estas dos Que sería más decorativo Aunque esto es cordón Así que Anda bastante bien ¿Si? Recuerden siempre esto para arriba Y que quede bien en el medio ¿Si? Tanto atrás O sea A un lado Como al otro Recuerden siempre hacer el mismo movimiento ¿Si? Para que quede prolijo Y parejo Bueno Voy a adelantar un poco el video Para que no los aburra Y les muestro como Lo termino Bien Una vez que estamos acá Lo que vamos a hacer es Meterlo ahí Uno por un lado Y al otro Por este otro ¿Si? Y vamos a ir girándolos Envolviendo La parte final ¿Si? Ahí De esa manera Se van a encontrar A lo último Los dos colores Y los vamos a poder Rematar Y los vamos a separar A poco un poquito Una bitita más Y acá le hacemos Un nudito Así lo agarramos A ambos Y Y Bueno Vamos a tener que estar No mejor Que no nos va a dar Para Ahí está Este sería Este sería más o menos El trabajo terminado Queda muy bien Si Así de dos colores Está espectacular Empuña mejor que el otro El que tenía La verdad Si Se lo ve Más firme Y recuerden Que esta sohita La podemos usar Cuando vamos de campamento Para hacer algo Para armar Para amarrar Si Bueno Espero que les haya gustado Que les sirva Nos vemos en un próximo video Compartan Denle a like Y nos vemos Chau 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 Chau